Claro que tiene cámara. ¿No le quieres meterte un poquito? Claro que sí. Yo también me apunto. Tú dale, tú dale. A ver. Mira, Juan. Toma. Mira, Juan. Ahí, ahí, ahí. Se ha acabado el tinte. Échale otro. Es que no veas cómo chupa la brocha, ¿eh? Joder, cómo chupa la brocha. La brocha no veas cómo chupa, ¿eh? Juan, mira, mira tu templo de mierda. Mira, mira tu templo de mierda. Otra vez, se ha acabado. Queda mejor así, ¿no? Hombre, yo lo veo mucho mejor. La verdad. Le voy a meter una parra, la verdad. Métele otro toque. Un toquecito. Un toquecito. El toquecito. Un toquecito. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Hostia, te está pintando la casa. ¿Así le queda mejor? Eh... Sí, la verdad es que sí. Noto que... No, no, que está pintando por dentro la casa. Hostia. Mira, mira, Juan. Ahí, 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 ahí. Ya por gastarlo, si es que ni me apetece hacerlo, de verdad. No, no, en verdad veo que lo estás haciendo como desganao. Sí, pero ya es que digo... Me pongo aquí un poco y ya está. Es que ni me apetece, de verdad te lo digo, ¿eh? Ni me apetece. Oye, la verdad es que me gusta más el marco este así, ¿eh? Sí. No, no, si es que le estoy haciendo un favor. Mira, ya está. Se me ha acabado. Es que puedo gastarlo si no me apetece. Pues dame la brocha. Vale, que le quede claro. No, pero de verdad, esta parte está mejor, ¿eh? No es broma. Yo creo que le va a dar una vuelta, ¿eh? Me apetece terminarlo, de verdad le va a dar una vuelta, ¿eh? Yo creo que le va a dar una vuelta y lo va a dejar así, ¿eh? Porque no queda mal, ¿eh? De rojo. Las escaleras sí que es cierto que no. Pero bueno, en plan al fondo la roja, cuidado, ¿eh? Al fondo la roja le va a dar una vuelta. A los Oscars, ¿eh? Sí, 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 tal cual. Cuidadito. Venga, llévame al Skirroom, te sigo. Es que no va el chat, tío. No sé dónde es exactamente...